Adrián Paredes, portavoz de la Policía Nacional Agentes de la Policía Nacional han detenido en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana a 35 personas como presuntas responsables de 70 estafas cometidas por todo el territorio nacional bajo la modalidad del hijo en apuros Los autores contactaban con las víctimas a través de mensajería instantánea siendo estas padres y madres de familia haciéndose pasar por sus hijos con el pretexto de estar usando el teléfono móvil de un amigo para solicitarles el envío de dinero de manera urgente El valor del estafado asciende a más de 217.000 euros La investigación, que se inició a principios del año 2023 ha culminado con la desarticulación de esta organización criminal cuyos miembros tenían un reparto de tareas y una estructura bien definida Cinco de los detenidos eran los responsables de captar a lo que en el argot policial se conoce como mulas personas que facilitan sus cuentas bancarias para recibir el dinero defraudado a las víctimas mediante las transferencias fraudulentas a cambio de una remuneración económica Esta operación, llevada a cabo por el grupo de ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana ha permitido esclarecer un total de 70 denuncias repartidas por todo el ámbito nacional siendo recuperados 25.000 euros pertenecientes a diferentes transacciones los cuales han sido ya devueltos a los afectados la acción de la construcción de la Comunidad Valenciana y los afectados a los afectados organizados lo que en la crema de la Comunidad Valenciana no llueve el dinero de la Comunidad Valenciana no llueve el dinero de la Comunidad Valenciana